En este minuto se está trabajando en Curacabí, había una investigación precisamente por un secuestro en Curacabí, se encuentran a tres personas muertas. Estamos en contacto ya con Sergio Escobar, Director de Seguridad de la Municipalidad de Curacabí. Sergio, ¿cómo está usted? Hola, Julio César, buenas tardes. Bueno, estamos todos contentados con este hallazgo de tres personas muertas en Curacabí. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que ocurrió? ¿Cuáles son los antecedentes que ustedes tienen? Sí, mira, tenemos antecedentes muy generales todavía porque la investigación que está realizando la PDI, los peritajes aún están en ejecución. Y bueno, lo que tenemos en este minuto es que en la bajada de la Cuesta de los Prados se encontró tres cadáveres en el lugar que eran víctimas de secuestros desde el año 2022. Tenemos entendido. Esta investigación la estaba realizando personal, equipos especializados de la PDI, y producto de la misma investigación tenemos entendido que lograron esta ubicación donde estarían estos cuerpos. es una pena lo que está ocurriendo, que lleguemos a estos niveles de violencia. Aquí en la comuna, como estamos muy próximos a Santiago y una comuna rural, la verdad es que estos hechos no es primera vez que ocurren en la comuna, que cuerpos que son asesinados en otras comunes de la región metropolitana las traen a nuestra comuna. Al menos yo recuerdo dos casos anteriores que ya había ocurrido una situación similar a esta. ¿Y cómo parte toda la investigación, Sergio, por un secuestro, no? Exacto. Estos son, tenemos entendido que son unos secuestros que se realizaron en el año 2022. Y desde esa fecha la PDI tenía esta investigación, la cual fue avanzando, y al parecer personas que fueron detenidas, que están vinculadas a estos hechos, habrían entregado esta información. Esto, como te señalo, información preliminar que tenemos en este minuto. Bueno, la verdad es que no recuerdo un hallazgo similar o parecido en Curacabí, ¿no, Sergio? Me imagino que toda la comunidad está... La verdad es que habíamos tenido a lo menos dos casos en los últimos años. Este año no, no habíamos tenido una situación como esta. Y la verdad es que es preocupante los niveles de violencia a los que estamos llegando. Las personas que tenemos más de 50 años, la verdad es que esto nos parece increíble. O sea, este es un Chile del cual nosotros nunca pensamos que podía llegar a estos niveles. Nosotros como municipio, la verdad es que siempre hemos estado disponibles para que lo que las policías necesiten con nuestros medios tecnológicos, las cámaras de seguridad, las lectoras de patentes. Y muchas veces las policías vienen producto de estas mismas investigaciones a consultar y a saber si es que tenemos requisitos de vehículos que hayan ingresado a nuestra comuna. Así es que esa disposición siempre está por parte nuestra. Nosotros tenemos un equipo de seguridad muy bien conformado para la comuna. Y la verdad es que este tipo de situaciones nos preocupan. Nos preocupan, aunque no sean probablemente las víctimas de nuestra comuna, pero que esté ocurriendo esta situación. Esperamos que la autopista que tiene la audición del sector pueda tener respaldo, pueda tener imágenes o algo que también ayude a la policía de investigaciones con mayor evidencia. Hace cinco días creo que leí una nota sobre un asesinato de un dueño de casa en Curacay. Fundo del Treo, creo que era... Sí. Sí, también ahí un grupo de delincuentes llegó hasta la casa del cuidador de un fundo. Al parecer pensando que tenía dinero en la casa producto de la venta de animales y como al oponerse el dueño de casa le dispararon, ocasionándole la muerte. O sea que también nosotros como municipio estamos prestándole todo el apoyo jurídico y psicosocial a la familia. Indudablemente esto es muy innecesario porque generalmente las víctimas quedan desamparadas en este tipo de casos. Sergio, la gente que ha sido encontrada muerta, ¿está como un alcantarillado? ¿Usted es como una alcantarilla? Sí, es como una alcantarilla. Esto está a unos metros de la autopista. Evidentemente no estaba a la vista de las personas que transitaban por la carretera. Dice que está a unos 10 metros. Dice que está a unos 10 metros de profundidad, más o menos. Exacto, pero como te digo, no a la vista de las personas que transitan por la carretera. Y sabemos nosotros que al estar a la salida del túnel, muy pocas personas son las que transitan a pie por ese lugar. Así es que esa es la razón por la cual también nosotros nos enteramos de esta situación por consultas que nos comenzaron a hacer de que habían encontrado tres cuerpos y que estaba la pedida en el lugar porque generalmente los procedimientos de esta naturaleza llega primero carabinero o seguridad municipal, que son los teléfonos de emergencia nuestros los que estamos en la comuna. Entonces, ya efectivamente aquí como había una investigación que venía de antes de la policía de investigaciones probablemente en las mismas declaraciones de los detenidos le entregaron el lugar donde estaban estos cuerpos que no eran visibles para cualquier persona que pasara por la carretera. ¿Hay información de que estas personas están baleadas? Eso lo desconozco. Eso lo desconozco, pero es altamente probable que así sea. Es la primera información muy preliminar, ¿no? Muy preliminar, exacto. Que estarían con muchas balas estas personas, cada persona estaría... Si uno empieza a analizar cuáles podrían ser las causas, las vinculaciones de estas personas con los secuestradores claro, ya no sería el primer caso que vemos de esto a nivel nacional entonces es muy probable que hayan sido asesinados con armas de fuego. Bueno, le enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias, Sergio, por conversar con nosotros. Muchas gracias, Julio César. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Un cura que hay esto.